Y vámonos con el general Sidronio Melgarejo y su sección por la culata. Este jueves nos habla del Tratado de Libre Comercio. Y viera cómo me pesan. Me refiero a los años que cumple el TLC. Ah, el Tratado de Libre Congoja. Señores, el TLC es un convenio muy rudo. Quitando la diplomacia y dicho en modo muy crudo, imponen aquí los gringos solo la ley del empudo. O según la teoría, el Tratado debe presentar ventajas iguales para los involucrados. ¿Cuáles en 20 años? Se supone que es un convenio entre gente decente. O si hubiera buscado México otros socios. Según el TLC, el gobierno mexicano no debe subsidiar al campo. Ah, pero el gobierno gringo sí subsidia a sus productores agrícolas. ¿Y eso qué caso tiene? Pues que México no produzca comida para que se la tengamos que comprar a ellos y nuestros funcionarios felices. ¿Y a ellos? ¿En qué les beneficia? Compadre, ¿por qué creen que en cada sexenio las compañías importadoras de alimentos son diferentes? ¿Nuestros funcionarios son socios de los gringos? Pues es un tratado que fastidia a todos los mexicanos, menos a ellos. Porque si es un tratado decente, dígame, ¿por qué nuestros camioneros no pueden circular por territorio gringo y los trailers gringos se andan por todo nuestro país? ¿Por qué cuando ellos tienen buenas cosechas, vetan nuestros productos? ¿Por qué en el TLC hay una cláusula que dice que el cine mexicano no debe contar con salas de exhibición más que con su consentimiento? ¿Con razón prorrogaron el tratado otros 20 años? Pues claro, a Estados Unidos y a Canadá no les conviene salirse. Y a México, pues no lo dejan. Pues si ya agarraron tarugo. ¡Ese telecementado es algo bastante grueso! Existen las condiciones pa' que intervenga el Congreso. Por él, los gringos nos tienen con la pata en el pescuezo. O sea que nos tienen ahorcados, ¿o sí? Pero sin derecho de sacarles la lengua. Si me toca morir en las pistas, ¿pues pa' qué?